Las placas Strix GTX 970 tienen todas las características de un verdadero búho, lo que permitirán al jugador detectar y reaccionar ante el más mínimo movimiento. Vamos a conocerlas en profundidad en este Review Day. La tecnología Strix le garantizará al jugador un mejor entorno para que detecte y reaccione hasta en el más mínimo movimiento. Con tecnología de ventilador triple Windblade 0DB, ofrece un funcionamiento tres veces más silencioso, mejorando el flujo de aire y la presión estática en un 105%. La tecnología exclusiva de Asus DirectCU 3 consiste en que los heatpipes de 10mm tienen contacto directo con el GPU, lo que ayuda a reducir la temperatura hasta un 40% y permite alcanzar un 30% más frío que las placas de referencia. Los ingenieros de Asus han integrado componentes de alta calidad en el diseño de las tarjetas para reforzar su fiabilidad general y gracias a los componentes Super Alloy Power 2, mejoran notablemente la eficiencia. La interfaz GPU Tweak es muy intuitiva y facilita un overclocking al alcance de todos los usuarios. Con un solo clic se puede ajustar lo que el usuario desee para que quede satisfecho y tenga la mejor performance de uso. Vista aguda, garras poderosas, mente táctica y todo bajo control, como un búho. Así quiere Asus que sean sus jugadores con esta línea de tarjetas Strix. Asus que sean sus jugadores con esta línea de tarjetas Strix.